Buenos días, tenemos preparada para todos ustedes una grata sorpresa, porque estamos lejos pero cerca, estamos juntos, porque hay presencialidad más allá de la distancia. No te preocupes, porque este cierro va a pasar y será pronto, porque sin dudas lo notaste, todo esto es para que estemos bien, te lo aseguro. Y no te aturdies, todas las leyes, no te hacemos el aguante, te conectemos y sabemos que el tiempo volverá a estar habitual, como era antes. Que estos días parten pronto, que disfrutemos desde el tiempo tan valioso, para jugar, compartir y descansar, con la familia en el calor de nuestro hogar. Que estos días parten pronto, en la escuela te esperamos muy ansioso, Para mí, deseos y cooperadores, con los propietarios de este hermoso amor, por el cariño del mundo, nos guardamos para vos. Que estos días parten pronto, en la escuela te quedan pronto, en la escuela te quedan pronto. Es el momento, de que juntos nos cuidemos entre todos, Al andarse bien lanzados, al andarse bien lanzados y al quedarnos, en la escuela un poco más, no estás solo. Que estos días parten pronto, que disfrutemos desde el tiempo tan valioso, para jugar, compartir y descansar, con la familia en el calor de nuestro hogar. Que estos días parten pronto, en la escuela te esperamos muy ansioso, Para ti, deseos y cooperadores, con los propietarios de este hermoso amor, Que el cambio del mundo, lo guardamos para vos. Para mi, deseos y cooperadores, con los propietarios, con los propietarios fields ha parecido…. Para mi, deseos y cooperadores, con los propietarios, con los propietarios… Gracias por ver el video.